La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 12 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos hacerte crecer en esa fe y esperanza por Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy el Evangelio es una continuación del de ayer, el cual Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos, apresados, llevados a tribunales, a la cárcel, todo por causa suya. El Señor nos enseña que cuando le seguimos, las tribulaciones, los obstáculos, las adversidades, siempre van a estar ahí presente. Ese es el termómetro del cristiano. Un cristiano que no tenga problemas y dificultades, me hace dudar que sea verdaderamente cristiano. Porque ¿cómo prueba entonces que tiene fe? ¿Cómo prueba su fe en Cristo Jesús? Tenemos cristianos sin cruz. Y eso no es ser verdadero cristiano. Cristiano, dice Jesús, es aquel que toma, carga su cruz y le sigue. Así que hermano, cuando tengas problemas, siéntete alegre. Porque el Señor te ha elegido para dar a conocer su nombre a través de ti. Para hacer obras maravillosas en tu vida. Para dar testimonio a los otros de que los problemas y las dificultades se pueden asumir desde otra perspectiva. La de Jesús, que es la de la esperanza. Y tú, ¿cómo estás asumiendo los problemas hoy? ¿Como un cristiano de verdad o como un cristiano de caricatura? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!